Que decir de Valentino Rossi, 9 títulos mundiales, 199 podios, 89 victorias y 54 poles, sin duda es uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, de hecho para muchos es considerado el mejor, que digo el mejor, Valentino Rossi es una religión y es el piloto con más fans en el mundo, así que si has llegado a este vídeo y eres fan del 46, vamos a contarte 30 curiosidades de Valentino Rossi que quizás no sabías, empecemos. Valentino Rossi es el piloto de MotoGP más laureado de la época moderna, su leyenda cuenta con nuevos mundiales en total, uno en 125, otro en 250 y un tercero en 500 centímetros cúbicos, el resto en MotoGP. A nivel histórico solo otro piloto italiano le supera en títulos en la categoría reina, Giacomo Agostini con 8 títulos. Valentino se asocia al número 46, pero ¿sabes por qué lo lleva? Rossi escogió este número en honor a su padre Graziano Rossi, quien también fue piloto profesional. El padre de Rossi ganó su primera carrera de 250 centímetros cúbicos en el año 1979, año en el que nació Valentino llevando el 46 en su carenado, así que Valentino escogió este número cuando debutó en el mundial de MotoGP. ¿Sabías que es el único piloto de la era moderna que ha ganado un mundial con una moto de un equipo satélite? Una moto que no era del equipo oficial, vaya. Fue en su segundo año en el mundial de 500 centímetros cúbicos con una onda, para muchos esa moto era pata negra y no valoran esta estadística, sin embargo la historia continúa diciendo esto. Aunque nació en Urbino, Valentino se crió en Tabulia, un pueblo de la Riviera del Rimini, allí cuenta con su club de fans y un montón de amigos de los que nunca se ha separado. De hecho, ¿sabías que el grupo de amigos es conocido como la tribu del Chihuahua? Hoy en día Tabulia es un sitio de peregrinación para miles de fans que se desplazan hasta ese pequeño pueblo. De hecho, antes del fenómeno Rossi, el pueblo solo contaba con mil habitantes. ¿Sabías que este número actualmente se ha multiplicado por siete? Rossi sigue viviendo en Tabulia, allí hay el club oficial del 46, la academia y sede de sus equipos de Moto2 y MotoGP, y el rancho, el sitio donde entrena Valentino, todo en un radio de 500 metros. Por cierto, ¿sabías que el límite de velocidad en Tabulia es de 46 kilómetros hora en honor a Valentino? En su adolescencia, Valentino y sus amigos organizaban carreras en Tabulia, pero no a dos ruedas, sino a tres. Utilizaban una especie de carripoche que ellos llaman AP. Son unos triciclos con el mismo motor que es una Vespa. Alesio Salucci, más conocido como Uccio, es su mejor amigo. Le ha acompañado en todas las carreras y es su asistente personal. Son amigos desde que tenían tres o cuatro años. Pero, ¿cómo se forjó esta amistad? Eran los únicos niños del parvulario que no solían jugar a fútbol y les encantaba correr con el triciclo. ¿Premonitorio, verdad? A pesar de no jugar demasiado al fútbol de pequeño, Valentino es un fanático de este deporte. Se confiesa un gran seguidor del Inter de Milán. De pequeño, Valentino no empezó a competir en moto, sino en cars. Posteriormente, su padre, Graziano, vio el potencial que tenía su hijo a dos ruedas. Y además, era más barato costearle una moto que un car, ¿verdad? De hecho, las carreras de coches le gustan tanto que en 2006 estuvo a punto de dar el salto a la Fórmula 1 como probador de Ferrari. Rossi lo descartó y siguió compitiendo en MotoGP. Aunque algunos lo vieron como una simple jugada de marketing, lo cierto es que la relación de Rossi con las cuatro ruedas va más allá de la Fórmula 1. Ha participado en el rally de Inglaterra, ha ganado siete veces el Monza Rally Show y ha participado en alguna carrera de resistencia de GTs. Valentino es apodado Ildottori. ¿Pero por qué? Pues porque en Italia Rossi es el apellido más común y es habitual que haya muchos médicos que se llamen de este modo. Pero este apodo, que surgió como una broma entre amigos, se convirtió en realidad, ya que la Universidad de Urbino le dio el título honorífico de Dr. Honoris Causa en Comunicación y Relaciones Públicas en 2005. Aunque su apodo es el de Ildottore, en sus inicios tuvo otro, Rossi Fumi. Un joven Valentino debutó en el Mundial de 125 y uno de los pilotos más rápidos y carismáticos entonces era el japonés Norifumi Abe. Como consecuencia de esta admiración, Rossi fue apodado como Rossi Fumi. Las celebraciones de Valentino Rossi han dado la vuelta al mundo. Ha sido multado por unos carabinieri, ha tenido que ir al baño y han aparecido los 7 nanitos y la Blancanieves. Cada victoria era un auténtico espectáculo. Una de las celebraciones más recordadas de Rossi fue en 1998, cuando en la vuelta de honor llevó a un amigo suyo vestido de pollo. Según él, era para promocionar la pollería Osvaldo, un negocio que lo había ayudado en sus inicios. Un periodista quiso visitar dicha pollería en Tabulia y Rossi y sus amigos tuvieron que confesar que dicha pollería nunca había existido y que solo se trataba de una broma entre amigos. Una curiosidad al más puro estilo Rossi. Precisamente la más sentimental fue cuando empezó a llorar después de ganar su primera carrera con Yamaha, ya que sus detractores aseguraban que había ganado su primer Mundial de MotoGP gracias a que la Honda era superior a la marca del diapasón. Rossi marcó las diferencias y se emocionó al cruzar la meta. Valentino y la marca de cascos AGV han tenido siempre una excelente relación. Rossi ha estrenado más de 50 decoraciones distintas en toda su carrera, principalmente durante los grandes premios de Italia. ¿Quién por ejemplo no recuerda el del asno o el del tiburón persiguiendo un pececillo? Pero sin duda la decoración más vendida de Valentino es la del soleluna, el sol y la luna, que representa la contradicción que todos tenemos dentro. Sus cascos de moto están diseñados por Aldo Drudi, un diseñador italiano y viejo amigo del padre de Rossi. Drudi, además, también es el diseñador de otros pilotos históricos como Kevin Swans. A pesar de contar con una legión de fans por todo el mundo, Valentino también ha tenido sus malos momentos. La aparición de Jorge Lorenzo, su nuevo compañero de Vox, supuso una revolución. Para evitar problemas, Yamaha decidió levantar un mudo que separara los dos equipos de mecánicos para no compartir ninguna información con el que a la postre sería su principal rival. Pero Lorenzo no ha sido el único gran rival de Rossi en su carrera. Ha tenido duras batallas dentro y fuera de la pista. Max Biagi, Casey Stoner, Setteji Bernau, Jorge Lorenzo y más recientemente con Marc Márquez. Pero lo que quizá no recuerdes es que su primer rival en 125 fue Jorge Martínez Aspar. En 2008, Valentino vivió uno de los momentos más tensos a nivel extradeportivo, ya que tuvo que pagar 20 millones de euros a la hacienda italiana que le reclamaba una deuda de más de 100. Los abogados de Rossi zanjaron el asunto después de varios años de batallas letales. ¿Sabías que Valentino es un fan de Batman? Le flipan las pelis de El Caballero Oscuro, aunque también es un gran fan de las pelis de los Blue Brothers. De hecho, una de las gráficas más recordadas en un casco suyo es la que él mismo sale caracterizado con Uccio del famoso dúo surgido del Saturday Night Life. Como buen italiano, a Valentino le encanta la pizza. Para ser más concretos, las cuatro estaciones. ¿Pero sabes cómo se la come? Atención con el dato, con mayonesa. La razón es que en la zona de Pésaro, de donde es él, se come así. ¿Tú te comerías una pizza con mayonesa? Habitualmente los pilotos de moto de primer nivel suelen ser muy ordenados, ya que la disciplina es una parte fundamental de su éxito. Pues bien, Valentino reconoce que es un maniático del orden y que es muy, muy supersticioso. De hecho, desde que debutó en el año 1996 en el Mundial, siempre tiene sus rituales, estar unos minutos susurrándole a su moto o acomodarse en los calzoncillos justo antes de la salida. No, no es que a Valentino le guste viajar en moto, sino que en 2018 hizo su kilómetro 40.075 en carrera en el Mundial de MotoGP. O lo que es lo mismo, el equivalente a una vuelta alrededor del mundo. Todo ello sin contar los entrenamientos. Flipante, ¿no? A pesar de ser una persona mundialmente famosa, Valentino Rossi es una persona muy reservada y hogareña. Actualmente tiene dos perros de la raza Golden Retriever y su gato llamado Rosano. Ese gato fue adoptado en Ibiza durante unas vacaciones del piloto italiano. Precisamente como bonus track, Ibiza es uno de sus lugares favoritos donde se escapa dos o tres veces al año y donde descansa y desconecta de las carreras con sus mejores amigos o con la familia nieto. Bueno, ¿qué te han parecido estas curiosidades? ¿Las conocías? Por cierto, ¿de qué piloto quieres que hagamos el próximo vídeo de 30 curiosidades? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no está de más que nos dejes un buen like y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.